¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World Y bueno, hoy os traigo como conseguir que nuestra mascota sea un niker Que parecía que no había traje para nuestra mascota, para nuestro gato Pero si que lo hay, no nos lo explica muy bien como se hace Pero bueno, se lo he visto a un giri y he alucinado Yo sabía que había que capturar un niker pero no sabía como se hacía porque no te lo explica nadie Y bueno, lo que tenéis que hacer es esperar que se haga de noche De noche Y irnos de una expedición al bosque primigenio Pero que siempre que ha llegado un Hagras Tiene que haber un Hagras en los monstruos del bosque primigenio En este caso lo hay, y un Hanath también y un Kuluyaku Bueno, pues nos trasladamos al campamento 1 Os recomiendo que os llevéis el manto de sigilo o el manto de Assassin's Creed Si lo queréis aprovechar, que en este caso yo llevo el de Assassin's Creed porque lo quiero aprovechar Pero me parece más bueno el de sigilo Eso si dura menos, menos tiempo en sigilo que el de Assassin's Creed Bueno, estamos aquí De noche Nos aseguramos que sea de noche, sobre todo que sea de noche Nos equipamos la red ya Porque tendremos que capturar al niker Y para ello, bueno, cogemos la huella Al Gran Hagras ya lo veremos que está aquí en su... Donde suele salir siempre Y rodeado de sus pequeñines Pero vendrá solo Vendrá como siempre hace Solo a... A comer Entonces, pues nosotros nada más tenemos que esperar que venga Por ahí he visto a un Hanath Que no tardará mucho Mira, ya está acercándose a la segunda zona Donde la X De ahí vendrá aquí Se comerá el bicho Y volverá al nido Porque el Gran Hagras lo que hace es comerse a un Actanoth Y alimenta a los pequeños Entonces cuando vaya a alimentar a los pequeños Se escupirá un trozo de carne Y ese trozo de carne Pues también debería pareceros un niker que vaya a comérselo Porque son bastante carroñeros Ahí viene Ya viene, ya Vale, ya se lo está comiendo Lo todo asegurado es que se lo coma Bueno, ya se lo ha tragado Ahora va a venir para aquí Para el nido No sé si lo hemos llegado antes Para ver toda la secuencia Aquí llega Todo gordete Todo hinchado Y ahora lo que hará es llamar Mira Mira el pequeñín ¿Dónde está? Eh Aquí pilláis al niker Que vale 350 puntos Ayuda de investigación Capturar a la criatura ¿Vale? No os lo explicaba la verdad No estaba bien explicado Pero sí teníamos traje para el gato Y de esta forma Pues ya solamente nos queda Eh Volver Terminar la expedición Bueno, terminamos la expedición ¿Cómo te hace sin crit ahora? Es que no sirve para nada este manto Me parece Dura bastante Pero me parece tan malo ¿Estás bien? Estoy perfecto Hemos pillado al Al pequeñín Bueno, con pesas no tenemos nada Más que los puntos de investigación Por haber cazado al niker Vamos de caza Nos volvemos a Astera Has completado Una submisión esencial Vale, que ponía Ayuda de investigación De captura a la criatura Captura a una criatura De otro mundo Pista Hay que consultar el bestiario Pero no os lo explicaba Cómo se hacía Y como veis En la carta Pues nos pone Nos dará dos tickets Uno es la carta de De niker Para el arma Y la carta de niker Para la armadura Que es la sobrepuesta Para nuestro gato Vale Eh Submisiones ¿No hemos dicho? Esenciales Registrada Pero ya está La última Sí, completada Si os aseguráis Que la tenéis completada Una vez completada Solamente vais a tener Que ir a A la forja Y en la forja Ahí Le dais a forja Equipo de camarada Porque es para Para nuestro gato Evidentemente Eh En equipo estándar No Sería lo normal Ir a equipo estándar Y hacerlo a raíz De equipo estándar Pero no Es un set De armadura Como pasa con De wincher Y aquí Nos aparece Pues la armadura De niker Vamos a poner Vista previo Es muy feo Sí, ya lo sé Pero es lo que hay La armadura De niker Que bueno La vamos a hacer 1500 puntos Aparte De De los tickets ¿Quieres equiparte Con ello? Sí Y el arma El arma Me está fallando Aquí está Y el arma Físico El impacto Menos 15 Afinidades De aquí Que es la carta De niker Que tiene Muy buena pinta La verdad Mejor Mejor Que el traje Eso Seguro Y ya Tendremos Nuestro 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 gatito Niker Junto a Gerard O sea Somos Niker Y Gerard Total Llevamos un niker De mascota Vamos Básicamente Se ve más pequeño De lo que es Nuestro gato Es una pasada Vamos a nano Vamos a nano Sígueme La clave La clave está Que tenéis que esperar Que sea de noche Y que haya un granjarras Vale Y hacerlo Con sigilo Y nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Si no llegase Por el guir Y esto Pocos nos hubiéramos enterado Por los ingleses Bueno yo creo que Trabajan para Capcom Porque esto Descubrirlo No es tan sencillo Y nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Como he dicho Y nos vemos En siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Deu Trabajan 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 Gracias. Gracias. Gracias.